Con diamantes brillan más Hay luz reflejada en el mar, tu alegría está en mí Tú y yo, tú y yo, como diamantes al brillar Eres como una estrella fugaz, visiones de extasión Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti que unió todo mi ser, todo mi ser Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude Brillados, tú y yo, al cielo Deseándose como diamantes al brillar Tan vivos, sin miedo Deseándose como diamantes al brillar Como diamantes al brillar Deseándose como diamantes al brillar Eres mi universo y eres mi noche en como leo No moriré si conmigo estás Como diamantes al brillar Como diamantes al brillar Eres como una estrella fugaz, visiones de extasión Si me abrazas, sentirás como diamantes al brillar Hay algo en ti, un rayo de sol que me encontré Porque en tus ojos lo pude Brillados, tú y yo, al cielo Deseándose como diamantes al brillar Tan vivos, sin miedo Deseándose como diamantes al brillar Como diamantes al brillar Deseándose como diamantes al brillar Como diamantes al brillar Como un diamante brillamos Como un diamante brillamos Como un diamante brillamos Brillamos Tú y yo Al cielo Deseándose como diamantes Al brillar Tan vivos Sin miedo Deseándose como diamantes Al brillar Como un diamante brillamos 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 Como un diamante brillamos